... Continuando con nuestro recorrido por los archivos de la provincia de Palencia... ...hoy es el turno de los archivos relacionados con la Iglesia... ...como es el caso del diocesano. El obispado acoge por el momento el archivo diocesano... ...donde se pueden encontrar hasta 60.000 referencias en forma de libro... ...que en algunos casos se remontan hasta el siglo XV. También encontramos el archivo catedralicio... ...que acoge precisamente la SEO Valentina... ...y donde se pueden encontrar libros con siglos de historia. Hoy son protagonistas los archivos de la diócesis. En el archivo... ...tenemos los libros... ...que en el archivo... ...que en el archivo... ...parroquiales... ...que son los libros de sacramentos, de bautismo, confirmación... ...matrimonio de funciones... ...de la diócesis de Palencia, de todos los pueblos... ...de todos aquellos... ...que han querido o han podido depositar aquí... ...sus libros... ...exceptuando los últimos 100 años... ...que todavía están en sus parroquias respectivas. Entonces tenemos la parte... ...diríamos que sacramental... ...tenemos la parte que podríamos llamar... ...más de archivo del obispado... ...donde están los sacerdotes... ...y historia del obispado... ...las relaciones del obispado con las distintas parroquias... ...y después tenemos... ...la biblioteca... ...que llamamos biblioteca de libros antiguos... ...porque después nos han llegado una cantidad de libros... ...que estamos ahora intentando catalogar... ...y aquí a mano derecha... ...pues tenemos... ...lo que sería la recepción... ...de los que vienen a trabajar aquí a la sala... ...un cuarto donde estamos trabajando... ...los que recibimos directamente a los que investigan... ...un cuarto de investigadores... ...que vais a ver que están allí trabajando ya... ...y... ...el lugar, el despacho de dirección... ...donde tenemos a personas que están intentando... ...digitalizar todo este proceso. Precisamente le iba a comentar eso... ...que parece un lugar con vida... ...mucho más allá de simplemente almacenar documentos... ...hay movimiento y trabajo diario... ...y sobre todo interés. Sí, sí... ...tenemos 12 puestos de trabajo... ...que algunos días pues están llenos... ...y la gente que viene no lo pide... ...porque previamente no han hecho la solicitud... ...a través del teléfono... ...como debe hacerse... ...pero bueno, intentamos localizarlas a un puesto de trabajo... ...pero hay días que está todo ocupado... ...sí... ...aparte de esto... ...está toda la información que se nos pide... ...a través de correos electrónicos... ...y que intentamos dar respuesta... ...con copias literales... ...o... ...fotografiadas de... ...de las partidas que nos piden. Este es uno de los amplios pasillos... ...donde Dionisio podemos ver... ...multitud de documentos... ...incluso de libros también. Sí, esta es una galería... ...que da acceso a las distintas salas... ...donde están los archivos... ...es una miscelánea de muchas cosas... ...porque... ...junto a estas carpetas primeras... ...que hay aquí en mano izquierda... ...que no veis... ...que es donde estamos intentando... ...hacer los índices de los libros... ...en un proyecto que... ...para muchos años me imagino... ...después están pues... ...las distintas libros... ...que están llegando de las parroquias... ...libros en algunos casos más antiguos... ...y en concreto... ...toda esta parte... ...que aquí hay a la izquierda... ...es una miscelánea... ...de documentación del Obispado... ...de herencias y legajos... ...de otro tipo. Casi todas... ...mayormente... ...la documentación que tenemos... ...de libros sacramentales... ...proceden de... ...despois del Trento... ...que es el concilio... ...que manda... ...que todas las cosas... ...que son los sacramentos... ...que se celebren... ...en la vida parroquial... ...se archivan ¿no?... ...entonces casi todos los libros... ...que tenemos... ...empiezan en torno a mil quinientos... ...mil quinientos treinta... ...cuarenta... ...por ahí... ...y ahí en adelante... ...eh... ...no han depositado aquí... ...algunas parroquias todavía... ...sus documentos... ...y... ...todas... ...tienen en sus sitios... ...los libros últimos... ...apresivamente a los cien años últimos... ...porque son todavía libros... ...que están abiertos... ...es decir... ...donde se están haciendo... ...inscripciones de nuevas partidas... ...o porque... ...son libros que... ...que los mismos fieles de la parroquia... ...pueden ir a... ...a visitarlos... ...en algunos casos... ...pues... ...buscan... ...los archivos parroquiales... ...tanto en las parroquias como aquí... ...porque... ...no hay documentación... ...de los ayuntamientos... ...que en algunos casos... ...no... ...no lo hicieron... ...pero anteriormente a... ...al mil ochocientos... ...los ayuntamientos... ...no tienen documentación alguna... ...lo empiezan a hacer... ...a partir de esos años... ...de ese siglo... ...imitando... ...lo que venía haciendo la iglesia... ...desde el año mil quinientos treinta... ...cuarenta aproximadamente... ...y en otros casos... ...porque... ...pues... ...lo mismo que ha pasado en la iglesia... ...que ha habido documentación... ...que ha desaparecido... ...porque se ha robado... ...porque se ha deteriorado... ...por el uso... ...porque se ha descuidado... ...no... ...por humedades... ...eh... ...eh... ...a veces han sido... ...comidos por ratones... ...y entonces tenemos... ...mucho material... ...algunos bastantes libros... ...que no pueden ser utilizados... ...estamos esperando... ...a que... ...llega un día... ...que podamos de alguna forma... ...digitalizarlo... ...y que lo que no podemos dejar... ...al público... ...para que lo utilice... ...por el deterioro de los libros... ...pues una vez digitalizado... ...en la medida que se pueda... ...pues sacar algún dato... ...pues tenerlo digitalizado... ...y que tiene muchas... ...más posibilidades... ...que estando en los pueblos... ...porque aquí puede venir uno... ...de Barcelona... ...de Madrid... ...o de Málaga... ...y aquí encuentra... ...y puede hacer un seguimiento... ...de las distintas parroquias... ...sin tener que desplazarse... ...a los pueblos... ...que además tiene el inconveniente... ...de que en muchos pueblos... ...había un sacerdote... ...en cada una de las parroquias... ...pero ahora... ...pues hay un sacerdote... ...que atiende... ...cuatro, ocho... ...o veintiocho parroquias... ...¿no?... ...entonces... ...o no tiene tiempo... ...para dejarles que... ...eh... ...o no puede controlar... ...que se está haciendo buen uso... ...de... ...de los libros... ...que se dejan... ...¿no?... ...y ha pasado... ...es pena... ...tener que decirlo... ...¿no?... ...es lamentable... ...pues que... ...en algunos archivos parroquiales... ...pues los libros... ...se han... ...se han rasgado las páginas... ...porque... ...precisamente... ...el que iba... ...a investigar... ...entre comillas... ...no?... ...mal investigador era... ...pues ha preferido... ...en vez de... ...sacarla... ...y transcribir literalmente... ...las partidas... ...o los documentos... ...con lo que ha hecho... ...ha sido simplemente... ...pues... ...cortarlo con una cuchilla... ...y... ...y claro... ...esos libros... ...han quedado ya... ...con... ...con datos perdidos... ...como hacen la recepción... ...clasificación... ...imagino también... ...de los documentos... ...que llegan hasta aquí... ...documentos... ...libros y demás... ...por los libros... ...cuando vienen... ...empezamos... ...hacemos un tratamiento... ...de seguimiento... ...de financiamos... ...los que son libros... ...propios de biblioteca... ...entonces... ...esos pasan a la biblioteca... ...o los libros... ...que son sacramentales... ...no?... ...y entonces... ...los... ...los propios libros... ...sacramentales... ...lo que hacemos... ...es precisamente hacer... ...es un catálogo... ...le situamos en la parroquia... ...asignamos un número... ...y dentro del número... ...habrimos tantas carpetas... ...como sean necesarias... ...para esa parroquia... ...y allí vamos depositando... ...los libros de bautismo... ...los libros de conservación... ...los libros de balados... ...matrimonios... ...libros de funciones... ...y otras... ...otras incidencias... ...aunos lagajos... ...que están... ...cada uno de esos libros... ...está totalmente catalogado... ...de tal forma que... ...entre el momento... ...que viene aquí alguien... ...y pide un dato... ...sobre un libro cualquiera... ...y el momento en que... ...lo puede tener ya trabajando... ...pues... ...en tres o cinco minutos... ...en el peor de los casos... ...ya tiene... ...todo el material sobre la mesa. Bueno... ...estamos hablando... ...hemos comentado antes... ...las condiciones... ...que tienen que cumplir... ...quienes vienen a... ...consultar los documentos... ...los requisitos... ...sobre todo un poco... ...las pautas que se siguen... ...pero cuáles son las que se siguen... ...a la hora de conservar... ...no sé si se... ...tienen en cuenta... ...temperaturas... ...tipo de envases... ...en los que se van a depositar... ...y demás... ...detalles que pueden ser vitales... ...para su conservación. Los libros aquí se mantienen... ...siempre a temperatura ambiente... ...es decir... ...ahora estamos pasando frío... ...porque estamos... ...luego pasaremos un poco más... ...porque estamos en una sala... ...donde no se puede ni poner calor... ...los libros... ...los mejores... ...que siempre estén... ...a temperatura de medio ambiente... ...no... ...y procurando calor... ...que no cojan humedades... ...y eso... ...las... ...una vez catalogados... ...las ponemos por cajas... ...en cartón... ...bueno... ...esto es un intento... ...que ha habido... ...seguramente es... ...este sistema de catalogación... ...que tenemos ahora... ...manteniendo muchas de las claves... ...que hay... ...pues dentro de dos... ...cuatro o cinco años... ...cuando este archivo... ...se traslade... ...a la nueva sede que tenga... ...pues ya... ...todo ese sistema... ...de archivos... ...hay que cambiarlo... ...por otro... ...pues mucho más moderno... ...que proteja mucho mejor... ...contra incendios... ...y fuegos... ...y demás cosas, ¿no? O sea... ...ya está previsto... ...un próximo traslado del archivo... ...sí... ...sí... ...se está planificando... ...y... ...probablemente... ...en dos o tres años... ...ya lo tengamos por allí... ...¿con qué destino? ...si se sabe... ...o todavía... ...pues en principio... ...las partes bajas... ...de las galerías bajas... ...de lo que es el Seminario Mayor... ...sí... ...en una zona que... ...que linda con la Virgen de la Calle... ...ahí es donde... ...en principio... ...se está planteando ya... ...se tiene yo creo que... ...bastante avanzado... ...pero vamos... ...yo no soy el más indicado... ...para hablar de este tema... ...claro... ...porque el problema es que hay... ...tantísima documentación... ...que necesita un gran espacio... ...y sobre todo bien acondicionado... ...cuántos... ...documentos... ...o libros pueden tener aquí... ...y que la... ...la documentación... ...eso que me preguntas... ...que hay aquí es grande... ...es muy amplia... ...pero la que está por venir... ...de algunos pueblos... ...que por... ...por su orgullo... ...del pueblo tal vez... ...se mantiene... ...en sus sitios ¿no?... ...pero que con el paso del tiempo... ...y este... ...este... ...esto que está pasando ahora... ...en nuestras zonas rurales... ...que se están... ...quedando los pueblos sin población... ...pues seguramente que todo esto... ...tenga que venir... ...tarde o temprano... ...todo aquí para ser... ...mejor cuidado... ...y... ...y mejor trabajado... ...para aquellos que quieran investigar... ...sus... ...sus datos ¿no?... ...algunos... ...son datos de gente que está haciendo... ...tasis... ...en la mayor caso... ...la mayor parte son... ...son personas que... ...vienen a... ...a buscar... ...hacer su... ...árbol genealógico... ...y etcétera ¿no?... ...claro... ...se encuentran con dificultades... ...que es que... ...pues... ...en algunos... ...la mayor parte... ...de los libros antiguos... ...están escritos en... ...en latín... ...o... ...o... ...un... ...casteano muy antiguo... ...muy primitivo ¿no?... ...y... ...entre eso... ...y... ...el deterioro... ...de alguna de las páginas... ...pues... ...tiene muchas dificultades... ...para... ...para leerlos... ...entonces... ...aquí nos piden ayuda... ...y bueno... ...pues... ...el hecho de haber estado ya... ...más trabajando esto... ...conocer un poco el latín... ...la vibración... ...como va evolucionando... ...la lengua castellana ¿no?... ...a lo largo de los siglos... ...14... ...15... ...16... ...pues nos permite tener... ...una lectura igual... ...más ágil... ...de esto... ...y aparte de ello... ...están... ...los otros que no vienen aquí... ...pero que nos piden información... ...a través de... ...de internet ¿no?... ...y... ...exactamente igual... ...procedemos con ellos... ...les... ...nos dan... ...eh... ...los datos que quieren... ...y poco a poco... ...les ayudamos... ...no investigamos... ...les ayudamos a que investiguen... ...proporcionándolos... ...información de que sí... ...que hay esos datos... ...que están buscando aquí... ...y entonces vienen... ...o si nos piden alguna partida concreta... ...nosotros se las damos... ...bien digitalizada... ...o bien... ...en una copia literal... ...si es que se mantiene en un mal estado... ...música... ...Román... ...la gente que viene de fuera... ...no tiene acceso a los libros... ...directamente a... ...vamos a decirlo así... ...a los depósitos... ...¿cómo es el proceso... ...para que puedan consultarlos? Nosotros les damos... ...la hoja de pedidos... ...que lo tienen que rellenar... ...con sus datos personales... ...y después... ...darnos... ...hacer... ...eh... ...eh... ...la petición... ...a través de... ...poner de... ...el... ...el pueblo... ...el nombre de la parroquia... ...un código que tiene cada parroquia... ...y después... ...la asignatura... ...que es la que nos permite... ...conocer... ...el padre... ...la madre... ...dónde está... ...y de quién es... ...eh... ...sus ancestros... ...de los libros... ...y dónde podemos... ...encontrarlo... ...y reponerlo... ...después... ...lo que se hace... ...para que esto esté... ...un poco más organizado... ...es poner un horario puntual... ...o unos momentos en los que... ...para que esté todo más organizado... ...el horario... ...es... ...de apertura... ...a las diez... ...de diez... ...de diez... ...a una y media... ...de la tarde... ...y... ...cuando... ...eh... ...para servir los libros... ...es a partir de las diez... ...cuando empezamos a abrir... ...de diez... ...a diez y media... ...y después... ...de once y media... ...a doce menos cuarto... ...porque... ...si no... ...incluso... ...cuando teníamos... ...eh... ...como lo he llamado yo... ...barra libre... ...es decir... ...a cualquier hora... ...y todos los libros que querían... ...entonces no podíamos hacer nada... ...claro... ...lo que sí han hecho también es... ...como medida un poco de seguridad... ...o para tener un poco de control... ...sobre quién viene... ...coger y pedir un nada... ...lo que son los datos mínimos... ...pero para tener un poco... ...un carnet de usuario... ...más o menos... ...por así decirlo... ...no, no, es que... ...sin carnet de usuario... ...no puede... ...no entra nadie... ...tiene que hacerse el carnet de usuario... ...que nos tiene que traer dos fotografías... ...y nosotros se lo hacemos... ...en un minuto... ...pero... ...si no tienen las dos fotografías... ...lo primero que tienen que hacer es... ...ir a hacerse las fotografías... ...y nosotros después le hacemos el carnet... ...pero no podemos... ...si no sería la... ...la hecatombe... ...de hecho... ...después tienen que pedir... ...sería bien... ...bueno y... ...y necesario... ...si quieren tener... ...un sitio reservado... ...en... ...en... ...el archivo... ...para hacer... ...sus investigaciones... ...tienen que... ...pedirnos cita... ...a través de la cita... ...previa... ...porque... ...son doce... ...doce puestos... ...y cuando vienen trece... ...¿qué hacemos?... ...pues decir al señor... ...que viene... ...o la señora... ...vuelva usted a bajar... ...porque yo... ...usted no tiene sitio... ...pero si veo... ...que tiene sitio... ...digo sí... ...pero... ...la capacidad... ...son doce... ...señoras... ...y señores... ...que vienen sobre todo... ...por lo que nos decían... ...a... ...sumergirse en su historia... ...hacerse... ...hacer ese... ...hacer ese arroz genealógico... ...a ver si proceden... ...de Adán y de Eva... ...ni más ni menos... ...porque... ...si no... ...es que no cabe... ...otra posibilidad... ...pero todos sabemos... ...que procedemos... ...de Adán y Eva... ...pero quieren saberlo... ...por lo menos tener más controlados... ...a los más recientes... ...no... ...a los antepasados más recientes... ...y hacer su propio arbol genealógico... ...es lo que digo yo... ...el arbol genealógico... ...que querrían... ...retrotraerse... ...hasta... ...Adán y Eva... ...pero es... ...hasta el mil quinientos treinta y tantos... ...cuando el concilio... ...el concilio de Trento... ...lo dictaminó... ...y... ...lo implantó... ...el cardenal... ...el cardenal Cisneros... ...el centro de la conservación... ...que es un arte... ...básico... ...este trabajo... ...de la conservación... ...de los libros... ...y para ello... Yo estoy haciendo un índice de los libros sacramentales con el fin de que haya mayor facilidad para utilizarles, lo menos posible. Entonces con el índice se va rápidamente a la persona que quieras buscar y no tienes que andar moviéndole muchas veces. Aquí tengo un ejemplo de este libro que estoy haciendo de paredes de nava. Hay trozos que están muy bien, partes que se ven bien, pero otras como esto, pues que es más complicado. Pero bueno, a veces ayuda de la lupa y con un poco de paciencia pues lo vamos haciendo. Esto al final contribuye a conservar, pero sobre todo facilitar la búsqueda de los libros y que se deterioren menos, claro. Efectivamente, que se deterioren menos y facilitar a quien viene porque muchas veces se levantan. No entiendo esto, entonces es más fácil ya, es más fácil. Manuel, le vemos que está en plena operación, en pleno trabajo. ¿En qué consiste lo que está haciendo? Pues estoy buscando los sacerdotes de las parroquias a través del libro de bautismo de los pueblos. Unos son muy antiguos, son del siglo XVI, a partir del siglo XVI, y otros más modernos. Se conservan bastantes libros de bastantes pueblos. No todos los pueblos están aquí todavía, pero muchos sí. Bueno, es como hacer un censo de toda la gente que ha estado en la iglesia durante este tiempo. De todos los curas, si fueran párrocos o beneficiados, y en el libro de bautismo nos va diciendo quién ejercía las tareas de cura del ministerio. ¿Cuántos libros puede estar ojeando? O hasta el momento, ¿cuántos han podido pasar por sus manos? Pues me llego a Cantoral, estoy en la C todavía, y llevo un año, o sea que va a ser una tarea muy lenta. Pero bueno, supongo que agradecida por otra parte. Bueno, pues se va haciendo, después falta pasarlo al ordenador, ahora lo voy llevando a mano, poco a poco. Bueno, pues como se iba comentando, aquí venimos, ya con la ficha que nos han dado, los libros que está buscando la gente. Por ejemplo, pues alguien que nos hubiera pedido de Ligüérzana. Bueno, pues cogemos en la carpeta 1846, abrimos y aquí vemos los datos correspondientes. En esta carpeta solamente hay un libro que corresponde al libro de bautizados. Ya veis cómo se encuentra el estado en que están muchos libros, ¿no? Algunos en muy buen estado, otros no tan buen estado. Y después, pues estas son las partidas. Aquí tenemos el caso de Tadeo Cubillo e Isidoro Domingo, correspondiente a 1793. Es un libro ya muy tardío y el satorote, veis que pasó aquí los datos, pues tenía una letra muy bonita. Muy fácil de entender y de leer, ¿no? No siempre es así. Pero vamos, aquí en este caso ha coincidido, que hemos picado, pues que ha habido lecturas muy, esto digo, escrituras muy buenas, ¿no? Y estado de conservación, pues para los seños que esto tiene, pues óptimo, ¿no? Nos encontramos Manolo en la biblioteca, que contiene libros con cinco siglos de historia. Igual que hay documentos muy antiguos, también hay libros muy antiguos aquí. Sí, sí hay libros antiguos, incluso alguno anterior al de 1400 y pico. ¿Y de qué temática? Pues la temática es variada, pero sobre todo de tipo religioso o de libros que han tenido que usar en parroquias y que después han venido aquí, muchos de ellos. Y sobre todo ahora, últimamente, al ir cerrando el culto en distintos pueblos, pues a veces los sacerdotes traen los libros que tienen allí y los traen aquí. Algunos están ya catalogados aquí dentro de esta biblioteca y otros están incluso fuera en el pasillo, porque todavía no ha habido tiempo de catalogarles o hacerles una ficha que es a lo que me dedico yo, sobre todo ahora, que es hacer una información de cada libro de la biblioteca. Para, de esa manera, poderles tener registrados y que se puedan localizar fácilmente poniéndoles una asignatura, que se está haciendo mediante un programa nuevo, y se les pone una asignatura nueva para que se puedan localizar perfectamente y fácilmente donde están situados en cada estantería de aquí de la biblioteca, esta antigua que llamamos. Estoy pensando que habrá auténticas joyas y, por desgracia, también auténticos estropicios en el sentido del programa de conservación. Sí, hay algunos libros que están, debido a la humedad, que vienen muy deteriorados, incluso en las fichas que yo estoy haciendo ahora, porque yo estoy llevando ahora a ordenar un poco aquí la biblioteca antigua, que estaba un poco desordenada, porque había muchos libros que estaban descolocados por ahí, que los habían colocado donde se había podido. Y entonces, pues yo estoy ahora informatizando, digamos, toda la biblioteca antigua con asignaturas nuevas, pero de manera que se puedan localizar fácilmente entrando en ese programa que estoy realizando yo. ¿Cuántos años lleva con esa labor? Bueno, pues con la biblioteca, es que antes he estado haciendo otras labores también ya, pero con la biblioteca esta, pues llevo haciendo esto un par de años ya, y todavía me queda, porque estoy, yo creo que por la mitad o así. ¿Cuántos libros ha podido inventariar? Bueno, yo llevo ya unos 3.000, con las fichas nuevas, pero yo calculo que aquí puede haber en torno a cerca de 10.000 o una cosa así. Claro, comentaba que son sobre todo libros obviamente relacionados con cuestiones de la Iglesia, de la Biblia... Sí, y también de literatura. Y también a mí me llaman a veces la atención, porque yo estuve en el seminario, y entonces me tocó traducir latín y griego, y entonces digo, mira, aquí están muchas obras de latín y de griego de aquellas épocas, vamos, de lo que se traducía en aquellas épocas, porque los sacerdotes entonces dominaban muy bien el latín, incluso el griego, y se estudiaba incluso arameo en el seminario, que a veces dices, bueno, con aprender a leerlo ya nos parecía bastante. Bueno, y es verdad que hay de todo tipo, de todas las épocas, seguro que algunos tienen mucho valor, que son de estos incunables que se dicen en muchas ocasiones... Sí, hay algunos incunables y algunos cantorales, que incluso hay uno que merece la pena verle, porque se restauró para las Edades del Hombre, que se celebró en León, y estaba dedicado a la música, las Edades del Hombre de León, estaba dedicado a la música, y se llevó un cantoral de aquí, que le restauraron bien, y hay otros dos de ese tipo, pero que están sin restaurar, y si ves el uno y ves los otros dos, pues no parecen de las mismas cantorales. Dionius, hemos hecho recorrido por las distintas galerías, visto los distintos documentos y libros antiguos, esta quizás sería la parte más moderna, y sobre todo con vistas al mantener todo ese patrimonio. Si estáis en la sala de digitalización, que estamos todavía con un proceso, una técnica un poco rudimentaria, pero que la diócesis va a hacer una inversión muy grande para que agilicemos todo este proceso, se digitalicen la mayor parte de los libros, y se pueden utilizar sin deteriorar. Y aquí es un campo que ahora están Carmen y Marifé trabajando, son dos voluntarias que vienen todos los días, y poco a poco ellas van con este sistema que tenemos un poco rudimentario, van trabajando, pero ya tienen unos cuantos libros digitalizados, ¿cuántos lleváis ya? Treinta. Treinta libros. Y vamos a hacer un proceso que nos permita digitalizar treinta libros diarios, incluso más. Y bueno, pues con lentitud y con un trabajo improbable, pues se va haciendo. Estamos procediendo primero a digitalizar los libros que están más deteriorados, de esa forma que puedan tener acceso los usuarios que vengan y que no se deterioren más. ¡Gracias! 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 Ángel, ¿cuál es la misión que tiene el archivo catedralicio? Pues la misión que tiene es conservar todos los documentos desde que la catedral empezó a funcionar en 1035. Todos los documentos referentes a la catedral, y hasta que empezó el nuevo derecho canónico, en 1985, guardar también todos los documentos de la diócesis en los que intervenía el cabildo. En cuanto que el cabildo, pues tenía que dar el visto bueno a muchas cosas, tenía que solucionar muchos problemas de la diócesis, entonces por eso hay aquí muchas cajas. De las 5.000 que hay, no sé cuántas se referirán a esto, pero tenemos 13 carpetas de índices de estas cajas de documentos, ¿no? Y ahora seguimos manteniendo todos los documentos del cabildo ahora, ¿no? Entonces, esa es la función principal, mantenerlo, y sobre todo también que tenemos biblioteca, mantener tantos libros antiguos que tenemos, porque hay libros de todo, no solamente de teología, también de filosofía, de medicina, de ecologismo, de muchas cosas, ¿eh? Claro, porque durante mucho tiempo eran precisamente los templos, los centros del saber, porque era la gente que tenía acceso a la cultura, eran precisamente la gente de la iglesia, y también funcionaban de alguna manera como almacén, biblioteca hoy día, pero como almacén de todo el saber. Sí, pero sobre todo porque Pedro Fernández del Pulgar, que fue canónico penitenciario de aquí, natural de Medina de Río Seco, fue el que compró la mayoría de los libros que existen antiguos, y los regaló aquí. Entonces, por eso la biblioteca tiene la imagen de él. ¿Cuántos libros pueden tener aquí? De la biblioteca unos 12.000 libros antiguos, más luego ahora ya los que tenemos modernos, pues que veis aquí, en la sala donde se consulta y todas esas cosas, de los consultores que vienen a trabajar, pues ya son modernos. Y tenemos también algunos libros que han dejado sacerdotes cuando se han muerto, o antes de morirse, pues que no los tenemos colocados porque no nos caben todavía, pero tenemos previsto dónde colocarlos ya. Aquí se guardan todas las actas capitulares desde el año 1400 hasta nuestros días. Entonces aquí está la historia de Parencia. Aquí investiga mucha gente, en estos libros. Y aquí tenemos estas puertas, que pone quién las hizo y cuándo. Dominicus Abenriqued Mefechit 1765. Se hicieron en 1765. Y aquí, pues están todos los libros de las actas capitulares, que la gente investiga mucho precisamente por eso, porque aquí está la historia de Parencia entera, de lo que pasó, de todo lo que trataba el cabildo, lo que es un acta capitular, lo que decidía cuando se tomaba posesión de un... por ejemplo, de Deán, cuando se tomaba posesión de todo. Entonces lo nombraba directamente el Papa, ¿no? Cuando se pedía, etc. Todas esas cosas aquí están. 5.000 cajas no son todas de provisorato, porque hay muchas que son de San Bernabé, el hospital San Bernabé y San Antolín, pero en total son 5.000 o más, porque van aumentando también ahora. Ahora también hay muchos documentos de la catedral. Antes de las propias de la catedral, se puede decir que había menos, pero hoy día son más cosas, ¿no? Y los que había era cuando funcionaba como parroquia, que me comentaba. Sí, sí. No, y también, porque mira, antes pedían, comunicaban al cabildo todo. Si venía un juez nuevo, si venía cualquier cargo de Palencia que tuvieran, se comunicaba al cabildo. He tomado posesión como juez, he tomado posesión como gobernador civil y jefe del movimiento, he tomado posesión, sí. Todas esas cosas antes se comunicaban aquí, porque estoy haciendo índice de esos años, que es de 1946 y 47 y 48, o sea que no creas tú que están... Estoy pensando que, claro, para conservar todo esto, para la conservación en general, siempre se siguen unas pautas o por lo menos unas recomendaciones. ¿Aquí qué se hace para intentar mantener, sobre todo, la integridad de todo? Bueno, pues los estudios que nos han hecho es que se mantiene bastante bien y que los documentos más antiguos es los que mejor se mantienen porque hay poca diferencia de temperaturas. Entonces, ordinariamente, aquí no tenemos calefacción, entonces hace fresco ahora y en verano, pues no hace calor. Y eso es lo que favorece que se puedan conservar tantos documentos y después de tanto tiempo. Tampoco hay humedad, porque está en el primer piso y entonces se suelen mantener bien. Hombre, hay documentos muy antiguos, muy antiguos, que a lo mejor, pues con el tiempo, al investigar, pues están un poco deformados o lo que sea, pero eso es del tiempo, claro, porque desde 1035 que hay documentos, pues fíjate tú. Este libro es índice de todo lo que hay en la catedral, que luego está publicado, está publicado por los archiveros anteriores a mí, don Santiago Francia el segundo y el primero, pues don Jesús San Martín. Y se dedica ahora a hacer toda esa labor de recopilación de todo el material que había. Claro, para publicarlo, sí. Y entonces cuando viene, bueno, y está en internet, ¿sabes? Entonces cuando viene alguien, pues es decir, dime qué legajo, qué armario, qué legajo, qué número y entonces es fácil buscarlo. Ángel, en esta sala es donde quizás más libros haya de los 12.000 de los que hablábamos antes, ¿no? Sí. Sí, porque esto es biblioteca. Entonces aquí hay libros muy antiguos y de todo tipo, ¿no? Suele venir a investigar, pues a veces de fuera también, no de Palencia, pero de fuera. Incluso alguno me han investigado por internet desde Dinamarca y Noruega. Y a veces también vienen de Alemania. Hay uno que ha hecho varios artículos sobre algún trabajo de aquí y ahora mismo hay un libro expuesto en Burgos con motivo del octavo centenario que ya han empezado ellos a celebrar lo de la catedral. Aquí será el séptimo, pero empezaremos en 2021, ellos también en 2021, pero ya hay una exposición y tienen un libro de esta biblioteca expuesto allí, en estos momentos. Claro, porque aunque este no es un archivo abierto a la consulta, sí que hay alguna puntual o se hace alguna excepción, aparte de la investigación interna de la propia casa eclesiástica. Claro, sí, porque si viene uno y quiere ver cómo están encuadernados porque está haciendo una tesis o lo que sea, pues tiene que entrar aquí y verlo, ¿no? Entonces, ordinariamente, aquí no se entra a no ser en casos excepcionales. Ojo que también tenemos algunos ejemplares excepcionales aquí. Sí, sí, hay muy pocos ejemplares. Hay por lo menos dos libros que solamente hay otro en el mundo, y entonces son los que investigan. Lo mismo que en otra sala, pues está lo de la música y a veces también pues investigan sobre ello, no solamente por lo que hay aquí, sino para comparar, porque hay canciones, hay composiciones que están escritas aquí, pero luego el que lo compuso aquí se marchó a otra diócesis, allí lo copió también y quieren ver si coincide lo uno con lo otro, entonces a veces pues piden eso, pero vamos, y hay gente que investiga sobre música y hay documentos que solamente existen aquí y tienen que venir aquí, claro. Los cantorales se investigan poco, menos, porque hay cantorales en todos los sitios, ¿no? Es más bien la música de compositores que está aquí y además es que está publicado lo que existe, ¿no? Hay dos libros sobre la música en la Catedral de Palencia. Claro, al final lo que descompete a quienes están aquí y día a día en el archivo es trabajar en la conservación y quizás sobre todo el inventariar todo el material que hay. Por ejemplo, sí, estamos haciendo, pasando al ordenador las 12.000 fichas que hay de los libros, ¿no? Para tenerlo, porque claro, están escritas a mano, entonces, para tenerlo hoy día actualizado y poderlo mirar en el ordenador, pues, es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no? Digitalizado tenemos poco, solamente lo que nos piden. A veces nos han pedido últimamente de un libro, sí, de aquí, y se lo hemos mandado porque a alguien que le quería para que está haciendo una tesis y entonces por lo que quiere estudiar en casa, entonces se lo mandamos. Otras veces a alguna persona que quiere publicar algo o quiere una foto para incluso publicar sobre ese libro, pues también. Pero vamos, aquí hay de todo y vienen de toda España, incluso, ya os digo, que desde el extranjero, hay un señor de Alemania que ha investigado muchas cosas de aquí. ¿Y cuál sería para Cabal Ángel la principal necesidad hoy de este museo catedralicio? Pues, lo principal de aquí sería digitalizar todo, pero fijaros lo que supondría de dinero digitalizar todo esto, porque hoy día es una de las cosas que se dice, que tenerlo digitalizado por si hay una dificultad en algún momento y pudiera desaparecer, ¿no? Pero, y sobre todo, pues, estar al tanto de que todo esté bien ordenado y que no, porque cuando se desordena un libro, que se coloca donde no debe estar o un documento, es como que desapareciera. Y a veces, me ha pasado cuando he estado yo aquí, pues que ha aparecido un documento en una caja que no tenía que estar, claro, pero el que investiga dice, esto no es de aquí, pues vamos a ver de dónde es, y lo colocamos. Los libros ordinariamente están bien colocados porque están bien numerados y todo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, cuando nos piden un libro, pues es venir, mirar, ¿eh? Porque arriba ya lo veis que está, ¿cómo es? El 31, 31, 1, 31, 2, 31, 3, 31, 4, 31, 5, 31, 6, 31, 7. Luego, el 31, 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, es fácil buscarlo. ¡Gracias!